La proyección del diputado Bader Dip y su suplente Telma Castañeda llegó este miércoles hasta la comunidad de El Pino en este departamento de Atlántida, con la donación de víveres para trabajadores pertenecientes al rubro del transporte, quienes también son afectados por la expansión del COVID-19. Dejamos por fe el sector transporte, ya tienen un mes de no poder laborar, en este caso nos comprometimos con una agrupación de mototaxis de aquí del porvenir, donde les dijimos que les íbamos a brindar un apoyo, de igual manera ya tenemos agendado con otras cooperativas de taxi en la ciudad de La Ceiba para darles apoyo con alimentos, y eso es lo que podemos hacer, la verdad que es una lástima que el gobierno central prometió 800.000 raciones de comida que no han venido, si ustedes se mueven a preguntar a los barrios y colonias, han ido a dejar muy poco y de manera muy selectiva, solo porque una casa no es de madera no significa que no hay necesidad, miremos el caso del sector transporte como el caso que estamos atendiendo el día de hoy, si tienen un mes sin trabajar no van a tener que comer aunque la casa no sea de cemento. La necesidad en el departamento de Atlántida es tremenda, tremenda, hemos estado trabajando en varios sectores, y como siempre caminamos en las comunidades nos damos cuenta verdaderamente donde está la necesidad, para nosotros es fácil llegar donde verdaderamente hay necesidad porque conocemos cada una de las comunidades del departamento de Atlántida. Todos podemos hacer algo por alguien, Dios siempre suple los hogares, pero hay personas con extrema necesidad, es ahí donde nosotros tenemos que tener ese ojo, ese radar y llegar no solamente donde están nuestros líderes, sino también tener ese contacto directo con la persona que verdaderamente necesita. Dicho contacto surtió el efecto esperado en cada beneficiado que ahora cuenta con su respectiva alimentación para sobrellevar el día a día junto a sus familias. Estamos agradeciendo por la buena gestión, el buen corazón que han tenido con este ruro. ¿Qué le han manifestado a los diferentes conductores? Bueno, la necesidad que tienen, usted sabe, es enorme en esta ocasión, usted sabe que esta es una situación a nivel mundial, no solo local, pues ahorita ya con esta ayuda ellos están muy contentos y muy agradecidos. Hacemos énfasis a la gente que tiene un buen corazón, que si nos pueden apoyar, pues usted sabe que en esta ocasión todo el mundo necesita. Y estos muchachos como no están trabajando, pues necesitan mucho del aporte de las personas que los puedan apoyar. Y pues estamos felices porque un poquito, pues ya nos cubre un poquito el estómago, y pues le damos gracias a los que nos dieron la comidita, pues. Y pues también, pues, a los del canal que siempre están atentos con nosotros ahí. Pues primeramente, Dios, le damos gracias a Dios y a ellos también, pues. Y gracias, hermanos, por dando una comidita. ¿Cómo ha hecho para pasar el día a día a pesar de no estar laborando? Pues mire, uno trabaja un poquito, entonces uno ahorra un poquito, pero claro, se termina. Y como hemos estado también con mi compañero Oscarito fumigando y siempre él buena persona y nos ha tirado la mano, también nos ha dado, nos ha donado un poquito de comida. Lo poco que agarramos diario, de eso sobrevivimos. Este, ya con esta ayuda que nos han dado, pues ya con esto ya podemos sobrevivir unos días más. Y porque la situación que está pasando no la esperábamos y no contábamos con esto y no estábamos preparados para esto. ¿Había usted recibido ayuda anteriormente? Este, ayuda, solo una ayuda que los vinos de Andelladitas, este, como una semana atrás, una provisión pequeña, pues también, este, algo es algo para pasar, pero gracias a todo lo que es el grupo que los están ayudando. Y en nombre de todo el rulo del mototaxi, les agradecemos por la ayuda que se acordaron de nosotros. Ante las múltiples necesidades, autoridades del municipio del Porvenir ya priorizan zonas para gestionar futuras ayudas a comunidades de dicha jurisdicción. Muy agradecido, primeramente, con Dios y también con el diputado Bader por haberse proyectado con el municipio y en esta vez con el sector transporte. Me va a apoyar con la gente del Pino, los mototaxistas del Pino, los de la Unión y también con los del Porvenir. Estamos trabajando duro para pasar esta pandemia, que no está fácil, pero también le agradecemos a Dios siempre e infinitamente, porque ya estamos cerca de pasar esto y no ha habido mucho caso acá en el pueblo. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Esteban Oliva. Gracias.